Son las 7 de la mañana, 8 de junio, y hoy tengo la de Babs. Bueno, pues ya acabo de desayunar, estoy dándole un repasito que mucha gente, a literatura le estoy dando un repasito, mucha gente dice que no hay que darle repasos y tal justo al momento de antes, pero mira, es que yo de verdad que no puedo, o sea, estoy ahora mismo tumbado en el sillón y a mí no me sale ponerme a estar con Instagram o cualquier cosa, estoy repasando tranquilamente autores, obras de literatura. Eh, historia tengo pensado repasar un poco en el descansito que tenemos entre exámenes, aunque seguramente luego no me dé tiempo. Y está, no lo hice. Es verdad que lo que ya no hayamos estudiado, ya difícil, pero es verdad que hombre, un mini repasito siempre como que te ayuda a refrescar la cabeza, sobre todo a estas horas de la mañana. Y nada, he quedado a las 8 y cuarto con mi amiga María, y nada, estoy, no quiero decir que estoy nervioso porque hemos quedado mis amigas y yo en que vamos a decir que no estamos nerviosos para autocreérnoslo, y así también nosotros no estar nerviosos. Entonces, pues nada, chicos, no estoy nervioso, estoy súper feliz. Bueno, lo que voy a hacer ahora realmente es que me voy a tomar la jalea real, que es algo que yo nunca había tomado, que es esto de aquí, parece esto, publicidad y todo. Y es como vitaminas, es como una cosa un poco rara para simplemente darte energía, que es realmente lo que yo necesito. Por ejemplo, ahora tengo bastante energía por la mañana, pero luego ya en el segundo examen o por la tarde no sé si voy a estar muerto. Me la voy a tomar a ver si esto me ayuda un poquito en mi vida. No es que esté mala, pero está un poco rara. No estoy nervioso, no estoy nervioso. No estoy nervioso. No estoy nervioso. No estoy nervioso. Vale, acabamos de salir del examen de lengua y estamos súper contentas. Bueno, Paula quiere que no hablemos del examen, pero es que yo lo necesito. Hay que centrarse del siguiente. Nos ha caído el tema que queríamos, básicamente, que es la novela anterior. Y bueno, estamos contentísimos, así que ahora toca el de historia, ¿no? Sí, que estamos concentrados. Yo la verdad que estoy más cagado con el de historia que con el de lengua, pero vamos, que ya nos hemos liberado de esto. De uno muy gordo. Y ya está, ahora vamos a la historia. Ya hemos terminado el examen de historia. Por favor, decid vuestras opiniones del examen de historia. Me he acordado del profesor por cuando viste el 5.1. Es que ha sido muy fuerte. Ha sido muy fuerte. Ha entrado la guerra de la independencia, que es la que mejor nos habíamos todo. Después la punta no estaba muy bien, pero bueno, no pasa nada. Es que nos ha caído el 5.1 de tema largo, que es como literalmente lo que todo el mundo no sabíamos, yo creo, los que se habían estudiado el siglo XIX. Yo de verdad que estoy living, me duele la mano y todo lo que he escrito. Y la de Primo de Rivera, la verdad que también era fácil. Bueno, pero eso es la gente rara que se ha estudiado el siglo XX, que... Que se demandó rara. Vale, entonces... Sí, lo digo. Así que, profe, que seguro que está pidiendo esto, te damos las gracias, te queremos. Y nada, ahora ya vamos a comer, que nos hemos sentado aquí, bueno, un pedazo de sitio, por favor. Estamos aquí sentaditos y nada, pues ahora ya a comer, que yo me traigo una ensaladita de pasta y luego ya el examen de inglés a las 3 y cuarto lo tenemos. Así que, pues nada, luego venimos acá. Bueno, pues ya he llegado a mi casa hace un rato, no sé qué es lo último que habréis visto, pero vamos, que ya he llegado. Son las 8 de la tarde y literalmente no he hecho nada, o sea, me he tumbado en la cama, he merendado, no he hecho nada. Mira que he llegado a las 6, es decir, que llevo aquí ya dos horas perdidas sin hacer nada. Pero, no sé, ya estoy tan cansado y mira que es el primer día, que me quedan dos. Bueno, este es el examen de inglés, que me ha salido súper bien. La redacción que he hecho es esta, de si creo que votar debería ser obligatorio. Y bueno, es que inglés, te lo juro que perfecto. Este ha sido el de historia, que bueno, he cogido estos dos temas cortos y estos dos temas cortos, los dos primeros. Y luego el tema de la guerra de la independencia, que de verdad, o sea, amo al profesor que haya puesto esto. Y luego nada, pues la fuente esta del siglo XIX. Y luego de lengua, pues también ha sido más o menos facilito, o sea, desde mi punto de vista, porque la novela española es la que yo me había estudiado entre las 5, me había estudiado las 5 primeras y ha caído justo la quinta. Y todo lo demás, pues bastante bien. Muchísimas ganas de saber la nota, porque es que yo me espero notaza. Es que claro, luego tengo mañana economía y filosofía, que cuentan por dos. Es decir, que si saco un 5 en filosofía, es como si hubiese sacado un 10 en historia. Es para reflexionar, desde luego. Y la carrera a la que quiero entrar, que ya os la diré en próximos vídeos, es... Ay, no, que lo iba a decir, lo iba a decir. Tengo que sacar un 11 con 3, que después de la notaza que tengo de bachillerato, no me preocupa para nada. O sea, estoy bastante tranquilo en ese sentido. Así que pues nada, chicos, que me voy a callar ya. Voy a repasar filosofía y un poco de economía. Y nada, mañana ya os veo. Bueno, pues ya es día 9 de junio, es el segundo día de selectividad. Hoy tengo filosofía a las 12 de la mañana y economía a las 4. Y sinceramente no estoy para nada lo mínimamente nervioso que pudiese estar ayer. Estoy súper relajado y mira que me lo sé bastante peor. Pero no sé, tengo confianza, porque como son asignaturas que me gustan un montón y que no me cuestan casi nada hacerlas. No sé, siento que aunque no me lo sepa, pues más o menos voy a salir del paso y tal. Entonces pues estoy tranquilo. Ahora mismo a las 7 y media de la mañana me he levantado a las 7. Me he arreglado ahora un poco. Bueno, me he puesto este colgante, pero no sé si realmente lo voy a llevar allí porque, no sé, me siento a lo mejor un poco raro con un colgante. No he ni desayunado ni nada porque tengo pensado hasta las 8, 8 y cuarto estar ahora repasando sin desayunar. Que hay veces que me viene muy bien el estudiar sin desayunar. No sé si prefiero centrarme en filosofía, que es lo que creo que realmente me va a salir muy bien. Estoy aquí repasando. Son ya las 10 y cuarto de la mañana. Voy a coger el bus a las 11 y estoy con filosofía. O sea, es que llevo toda la mañana con filosofía porque como me gusta tanto y como no me cuesta nada, o sea, es que literalmente es leérmelo y ya me lo sé. Entonces es como satisfactorio porque digo, vale, me lo sé todo bien. Pero es que economía, sinceramente no me voy a poner ahora a hacer ejercicios de práctica porque lo que no haya hecho ya. Os dejo un timelapse de yo estudiando. Bueno, pues acabo de salir del examen de filosofía. Estoy aquí con mi amigo Raúl y acabamos de comer. Y nada, filosofía me ha salido súper bien. O sea, estoy súper tranquilo, la verdad, porque a él no la sube fatal. Ha caído todo más o menos lo que quería y lo que me repasó hasta mañana además. Entonces estoy teniendo bastante suerte. Estoy viendo que esta tarde en economía y mañana en matemáticas me voy a rayar muchísimo. En plan de que va a ser un examen todo difícil porque después de la puertura que he tenido hasta ahora, no sé, no me lo creo ni yo. Y lo bueno de estos vídeos es que luego vais a poder ver la nota que saco porque vais a poder ver la reacción de mis notas dentro de nada. Entonces, pues nada. Raúl, ¿quieres decir algo? Luego tengo inglés. Ah, no, me he rayado. Luego tengo economía a las tres y media de la tarde. Así que, pues nada, luego os contaré qué tal sale economía. Que tengo miedo porque no he estudiado mucho. ¿Qué pasa? Me voy a hacer un maravilloso. Yo no sé, yo no estoy contenta. ¿Has hecho algo que no lo digo que puedo hacer? Chicas, ¿qué opináis de examen de economía? Qué bueno que no estoy de haber salido mejor. No sé, yo no estoy contenta. Bueno, ahora hablamos un poquito más. Mejor fue el de historia. Mejor fue el de historia. Mejor fue el de historia. Mejor fue el de economía. Acabo de llegar a mi casa. He hecho examen de economía y... Ya tengo un ejercicio mal. Que serán a lo mejor 0,8, 0,9. Que tendré menos. Pero bueno, que tampoco me voy a agobiar. Porque de verdad que yo creo que hay veces que soy demasiado exagerado. Tengo que sacar un 10 en todo y un 9 en todo. Y es como, bueno, a ver... Tampoco necesito mucha nota en la carrera. O sea, lo que os dije ayer. Necesito un 11,3 aprox. Entonces, pues tampoco debería de agobiarme tanto. Porque no sé. Para economía no había estudiado casi. O sea, me he confiado un montón. Literalmente he estudiado... Nada. O sea, he repasado lo del curso. Incluso algunos temas de teoría. Pero vamos, he repasado hasta el tema 4. Cuando son como 14. Y de práctica... Es que no he practicado nada. Entonces, no sé. Me ha salido demasiado bien para lo poco que había estudiado. Pero bueno, me tengo que quedar tranquilo. Con que el examen de filosofía lo he bordado. O sea, estoy súper contento. Ahora ya son las 6 de la tarde. Voy a merendar. Un poco rápido. Más que ayer. Porque ayer me enrollé un montón. Y ya me voy a poner a hacer exámenes de matemáticas. Exámenes de matemáticas. Y a tope con matemáticas, sinceramente. Porque es que lo que tengo que hacer. Entrarme en matemáticas para sacar la máxima nota. El examen de hoy de ciencias de matemáticas. Ha sido horrible. O sea, todo el mundo quejándose y tal. Entonces, yo espero que en matemáticas de sociales no hagan lo mismo. Chicos, de verdad que cansancio. O sea, es que ya mañana es el último día. Mira, es que estoy llorándito porque bostezo muchísimo. Entonces, yo cuando bostezo lloro. Estaba haciendo ahora exámenes de matemáticas. Bueno, no habéis una mierda. Pero estaba haciendo exámenes de matemáticas. Y es que no sé qué hacer. Porque a ver, sinceramente creo que ya aunque haga exámenes. O sea, es un poco para refrescar mi cabeza. Pero tampoco voy a aprender ya nada. Estoy tan cansado que creo que me voy a ir a dormir en cuanto cene. Porque es que yo creo que mañana sí no voy a estar reventadísimo. Además que es que es a primera hora. Porque si fuese a segunda, me podría levantar todo pronto. Como he hecho hoy con filosofía. Y yo hacía exámenes y tal. Hombre, es que me tengo que levantar de por sí ya a las 7 de la mañana para ir. Pues no me voy a levantar a las 5 de la mañana. Así que nada, ya a ver si hago algo. Voy a cenar. Y seguramente luego me iré a dormir. Así que... Vale. Bueno, veis ahora el espejo súper limpio. Literalmente no lo he tenido más limpio en mi vida. Porque cuando iba a grabar este vídeo me he dado cuenta de que tenía el espejo lleno de mierda. Son ya las 11 y 32. Me voy ya a dormir. No sé qué hago tan tarde despierto. Porque mañana me levanto a las 7 de la mañana. La verdad que lo llevo bastante bien matemáticas. Francés, mejor ni hablo. Así que pues nada, yo tengo confianza en mí mismo. Y espero que ya al final me salga bien. Saque buena nota. No me pongo nervioso porque me lo merezco después de todo el curso. Lo bien que se me ha dado matemáticas. Que conseguir una mención no notifica. Mira, chico, tendría que ir tranquilo. Tengo que ir relajado. Porque es que tengo que confiar en mí mismo. Ya os daré unos ojos para la EBAO. Porque sin duda esto se basa mucho en cómo te lo tomes y la actitud que tengas ante el examen. Porque depende muchísimo. Pero ahora mismo voy a dormir. Porque tengo que dormir y descansar. Mañana veremos a ver qué tal me sale. Hoy estoy reventado. No puedo hablar. Bueno, no os he enseñado ningún día los outfits que estoy llevando. Y bueno, es primero esta camiseta de la piel. Lo mejor es la espalda, que es que es una maravilla. Es de YesStyle. Ya lo enseñé en un vídeo, así que no os podéis quejar. Y bueno, luego de pantalones no se ve muy bien. Pero llevo estos de Adidas, que está como la marca por ahí detrás. Que nunca entenderéis estos pantalones. Y luego llevo estos calcetines así como de cuadros del H&M. Y las sketches que me encantan para hacer deporte o para ocasiones. Así que tengo que estar cómodo. Me voy a ir ya porque no llevo. ¿Expectativas? Eh... pues no sé. Chicas, qué bien. Bien, bien, bien. Hay miedo, hay miedo, tío. Nada, nada. La gente no tiene mi táctica, eh. Yo ni que he salido las líneas. Acabar y llegar. La gente. Qué grabo, qué grabo. Qué grabo, qué grabo, qué grabo. Bueno, pues ya he llegado a mi casa. Estoy ahora mismo que no me creo haber terminado ya. O sea, estoy como en un momento de shock de decir... Eh... no me lo creo. Ya ve que me queda el examen de francés esta tarde. Pero es que sinceramente no me preocupa nada. ¿Titulo? Me la pela. Me la pela, me la pela. Esta tarde luego después de francés he quedado con unas amigas además para disfrutar. Para ya celebrar que hemos terminado. Así que nada, luego lo veréis. Ahora lo que voy a hacerme es un sándwich que me muero de hambre. Y luego os enseño un poquito cómo me sale de francés que no creo que muy bien. ¿Qué significa conectar conectores? Bueno, igual en español como en francés se necesitan dos partes de una oración. Bueno, hace un calor alucinante en Madrid. Estoy sin camisita, efectivamente. Y es que de verdad, entre este calor, entre el cansancio que tengo en el cuerpo y el igual que me da francés. O sea, es que sinceramente nunca he hecho un examen con menos preocupación. Me la suda, me la suda. Son ya casi las dos de la tarde. Tengo que comer. No he estudiado absolutamente nada. He estudiado ahora algunos conectores. Me da tanta pereza. Y de verdad, tengo ya unas ganas de dormir y de descansar. Madre mía. Bueno, las tres y cuarto de la tarde. Y voy ahora al examen de francés. De verdad, esto es un reventamiento ya. O sea, es el último examen, último día. Y encima, que no te importe mucho el examen. Y tengo aquí los apuntes de francés para repasar. Lo que más me preocupa es el ejercicio en el que tengo que explicar una frase con mis propias palabras. Porque es como, no me hagas eso. O sea, yo leer me da bastante bien en francés. Más o menos por el contexto entiendo todo. Pero de tener que redactar yo una frase me da algo. Y la argumentación, espero poder salir del paso, hacer frases muy sencillas. Y más o menos que me salga bien. Pero mira, no tengo muchas esperanzas. Pues bueno, chicos, acabo de salir del examen de economía. Uy, de economía. Estoy yo bien. Acabo de salir del examen de francés. Mirad, ha sido un puto cuadro, sinceramente. Era lo que me esperaba. Bueno, tengo aquí el examen. De verdad, ha sido una catástrofe. Los textos los entendía porque son dos textos que te ponen. Luego hacer gramática a partir de los textos y no sé qué. Pero es que como no había estudiado nada. O sea, me he basado en lo que he aprendido en el curso. Que ha sido casi nada. Entonces, ha sido un cuadro, sinceramente. Pero bueno, no sé. Estoy tranquilo porque como tampoco francés tenía yo esperanza de nada. Ha salido como realmente me esperaba. Pero bueno, siempre tienes como esa motivación de decir. Buah, seguro que al menos me sale un poquito mejor. Tal todo el mundo me lo decía. En plan de igual, te va a salir bien. No te preocupes. Pero no, no. Ha salido mal. Ha salido mal. ¿Quieres decir algo de mi examen de francés? Vaya cuadro, mi examen. A ti también te ha salido mal tu examen. Ha sido un cuadro barroco. ¿Cómo le ha salido vuestro examen? No, para. Bueno, me tenéis una exagerada, ¿eh? Esta es una exagerada. Sí, porque puedes sacar a un 718. Así que nada, ahora ya. Luego hemos quedado. Así que luego veréis qué hacemos con nuestra vida. Qué hacemos porque vamos. Ya se termina el día. Ya hemos estado tomando algo con unas amigas. Y nada. Bueno, y entonces estamos ahora aquí descansando, hablando de la vida. Y nada, ya hemos estado tomando algo. Que la verdad que tenía muchísimas ganas de beber y de tomar algo. Porque de verdad lo necesitaba en mi vida. Así que nada. Estamos ahora aquí en un mango que son como las 12 y media de la noche. Y nada. Bueno, me voy a poner con esa lucecita. Aquí con esa lucecita. La 6. Qué vergüenza. Nos pegan reales. Así que nada, chicos. Que nos vamos a ir a casa ya. Dentro de nada veréis la reacción a mis notas de la EBAU. Así que bueno. Adiós.